Apple ha eliminado el proyecto de su vehículo y oigan el chisme es que Apple quería comprar Tesla. Desde 2019 está Apple hablando con Elon Musk para comprar Tesla, pero hay como unos chismes por ahí que no se entienden de que si sí o si no. Elon Musk dio a revelar esto. Durante los días más ocupados del programa del Model 13, me comuniqué con Tim Cook para discutir la posibilidad de que Apple adquiriera Tesla. Por una décima parte. O sea, sumamente barato, ¿verdad? Y se negó a asistir a la reunión. Ah, ok, miren cómo se revelan las cosas aquí, señores. Fue Elon que llamó a nuestro compañero, a nuestro compañero Tim Cook. Él dijo, no, yo no estoy interesado. Ese proyecto se ha cancelado. Project Titan se llamaba. ¿Cuál tú crees que fue la razón real del por qué desistieron con el proyecto del vehículo de Apple? Todavía no es el momento para lanzar un vehículo tan avanzado como es. Y Apple, tú sabes que necesita un respaldo de una buena empresa porque ellos no fabrican vehículos. Entonces tendrían que buscar una buena empresa. Y la empresa que más cerca está de eso pudiera ser Tesla. No, no, no es el momento. No sé, como que las leyes estén un poco más abiertas. Porque dime tú, lanza un vehículo que tenga tanta tecnología, pero que la gente no lo pueda comprar porque no lo produce en la calle. ¿Qué pudiera opinar tú? En esa época, pues evidentemente ese fue el tema de la pandemia. Algo interesante es el por qué. O sea, ¿por qué Apple estando en una posición, vamos a decir, de cierta forma de ventaja? No tomó la ventaja porque eso es curioso también. Viene Elon Musk a ofrecerte una empresa ya establecida, ya con credibilidad. En ese punto ya tenía una gran base de clientes. Y como que simplemente, y no fue que la negó, sino que ni siquiera asistió a la reunión, por lo menos tomando la palabra de Elon Musk. Entonces, quizá nunca consideraron a Tesla entonces. Porque si ellos realmente hubiesen estado interesados en Tesla, eso hubiese sido el momento perfecto. Hace parecer como que, como que la razón por la cual se quitó el proyecto del carro de Apple fue a raíz de que no se dio la compra. Lo que se descubre aquí en el tweet es que él nunca estuvo interesado en comprarla. Tim Cook nunca estuvo interesado. Entonces quizá ellos tenían otros planes que no eran Tesla. El punto es que Apple no tiene cómo manufacturar vehículos. Tienen que conectarse con alguna segunda empresa. Alguna otra tenía que haber estado considerando. Y la segunda opción por la cual yo creo que Apple le dio para atrás el asunto es porque Siri es una porquería. Porque si estaban contando con Siri, ellos creían cuando era que para 2024 ya Siri había estado bien, había mejorado, había madurado. Pero la realidad es que Siri no sirve, hermano mío. Ya, pero para nada. La pobre Siri, en verdad, yo... Imagínate tú, maneja tu carro con Siri. Dice, Siri, doble a la izquierda. Siri, a la izquierda. Y tú acelerando. Siri, para la izquierda. A ver. Y chocado.